El próximo 8 de abril del 2024 se va a presenciar un evento astronómico muy importante que es un eclipse total de sol, son eventos astronómicos que se presentan cada determinado tiempo, el último que se presentó fue hace unos meses y existe la duda, nos han llegado muchos comentarios de mujeres embarazadas acerca de los riesgos que existen si se exponen ante un eclipse total de sol, hay muchas pacientes que nos han preguntado si hay riesgo de malformación en los bebés, nos han preguntado si hay alguna repercusión médica en la mamá si es propicio que se presenten algunas enfermedades y pues déjenme decirles que deben estar completamente tranquilas ¿Por qué? Porque un evento astronómico de esta naturaleza no va a causar ningún efecto en la mamá y mucho menos ningún efecto biológico en el feto, en el bebé, entonces tienen ustedes que estar tranquilas obviamente el embarazo debe ser una etapa pues básicamente muy saludable en donde cuando vayan a control con su médico de cabecera tienen que pues vigilar que sus niveles de glucosa estén normales, sus niveles de presión arterial estén dentro de lo normal tienen que llevar una alimentación completamente saludable hay muchas personas que nos comentan, es que doctor, en el eclipse que hubo hace 30 años una mujer dice que tuvo alguna malformación su bebé pero bueno, si nos ponemos nosotros a analizar los factores de riesgo que hay para malformaciones congénitas y malformaciones genéticas no tienen nada que ver con este eclipse total de sol obviamente para que se presenten complicaciones pues depende mucho del estado de salud de la mujer embarazada si por ejemplo es una mujer que ya tiene pues a lo mejor más de 35 años pero que aparte tiene enfermedades asociadas por ejemplo una mujer que ya tiene más de 35 años y aparte de eso es una mujer embarazada que sufre de diabetes, que sufre de obesidad, que sufre de sobrepeso que en algún momento sus niveles de presión arterial no son los adecuados pues obviamente este bebé tiene muchas más probabilidades de correr algún riesgo de llámese por algún tipo de malformación porque a veces las enfermedades asociadas si tienen a lo mejor un factor genético importante pero nada que ver con los eclipses, nada que ver con la interposición de la luna ante el trayecto del sol y que va a reflejar la sombra hacia la tierra entonces no deben de preocuparse, deben de estar completamente tranquilas aquí lo más recomendable es que acudan con su médico de cabecera y si es que están cursando un embarazo pues obviamente tratar de que ese embarazo sea lo más saludable posible siempre la mejor edad para un embarazo es de los 20 a los 35 años arriba de los 35 años ya empieza a haber algunas complicaciones pero si es una mujer saludable, que no tiene factores de riesgo que no tiene enfermedades asociadas pues obviamente no va a tener riesgo alguno y entonces el eclipse deben de estar completamente tranquilos tranquilas el único riesgo que existe en la mujer embarazada es si llega a ver directamente el eclipse es decir, que no se ponga ningún tipo de protección que uno utilice por ejemplo unas gafas de soldar que eso hasta cierto punto es de lo más accesible que tenemos para proteger los ojos y ver el eclipse si alguien lo ve directamente, no solamente la mujer embarazada pero si alguien ve directamente al sol pues si hay un riesgo de quemadura a través de la retina y eso si en algún momento puede llegar a ocasionar ceguera entonces es importante que no vean directo al sol porque eso si puede afectarlos principalmente en los ojos pero con el bebito, con la mamá quédense completamente tranquilas que el eclipse solar pues no va a provocar ninguna reacción, ninguna alteración lo más importante es que también pues lleven una alimentación saludable todas las embarazadas y siempre vigilar sus niveles de glucosa sus niveles de presión arterial y verificar junto con su médico de cabecera que todo se encuentre muy bien si estás embarazada, quédate tranquila este eclipse no te afectará cualquier duda o comentario estoy para servirles soy el Dr. Bernardo Velasco reciban un saludo cordial y nos estaremos saludando en próximos videos